Vivo con ti, vivo con ti ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Ingenia, amarilla, roja, blanca es Todos son iguales a los ojos de Dios Vivo con ti ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Ingenia, amarilla, roja, blanca es Todos son iguales a los ojos de Dios Ingenia, amarilla, roja, blanca es